El mayor acontecimiento de los últimos dos millones de años está a punto de alcanzar una nueva dimensión. Que nadie mueva ni un músculo. Un animador o animador de personajes es el actor. A través de estos muñecos virtuales, ellos no se mueven, a menos que haya un animador que les dé vida. Porque la cuestión no es mover un personaje en la pantalla, sino realmente darle vida para que la audiencia se pueda identificar con esas emociones. Hay animadores que, por ejemplo, ellos mismos actúan en frente de la cámara. No tiene ningún valor realmente copiar lo que puedes hacer haciendo una videoreferencia. Pero lo que es interesante es cuando te metes dentro del personaje como actor, ver las cosas que son inesperadas. A lo mejor esa caída de ojos, de la manera que has hecho esa mirada, para poder coger esas pequeñas cosas que dan vida realmente y que hacen que la actuación sea por encima de lo que se podría esperar. Los héroes más valientes de la historia se adentrarán allí donde ningún mamífero os haría entrar. Es un montón de horas, un montón de trabajo y un montón de pasión. Y poquito a poco, porque se hace la animación, son fotogramas, fotogramas. Y para animar tres segundos, tardas una semana. O sea que eso te da la oportunidad también de poner muchísima, muchísima calidad en lo que haces. Sí, y también depende del personaje, pero ahí está. Tienes animales que, digamos, por la misma anatomía de ellos, es un reto interesante el poder crear una emoción humana. ¿Sabes? Entonces, ya te digo, por ejemplo, con los elefantes, para poder crear esa emoción, muchas veces tienes unos elementos limitados. Pero también es interesante la cantidad de jugo que le puedes sacar a esos elementos para, ya te digo, llegarle a la audiencia y que se olviden que es un personaje animado y que piensen que es de carne y hueso. Como no escupas a Johnny, te quedarás aquí solito. En cuanto a cómo se realiza el trabajo de producción, es distinto porque la animación clásica en 2D se hace en papel, se hacen dibujos, y la animación que hacemos por ordenador es una realidad virtual, básicamente. Entonces, pienso que las dos tienen su sitio. Cuando yo estuve en la universidad en Estados Unidos, mi profesor era un animador de Disney. Para mí eso es súper entrañable y he podido tomar esa tradición, ese relevo y aportar eso a los medios que estoy utilizando ahora. Pero creo que hay campo y sitio para los dos. ¿Sabes? Desde pequeño me encantaba Mickey Mouse. Y ha sido una de las cosas que te hace meterte en animación. Pero también una cosa muy importante para mí, justo cuando terminé de estudiar animación en la universidad en Estados Unidos, la primera película que vi al licenciarme fue La Edad de Hielo. Y pensé, ¡guau! ¡Qué pasada! Y cuando llegué a Blue Sky y pude animar a Scrat y a Seth, ¡eso increíble! Una ilusión grandísima. Ahí se H3, el origen de los dinosaurios. A lo mejor es para hambre, se me ha ocurrido una cosa. Tu criatura y mi leche está aquí. ¡Ah! ¡Creía que eras una hembra!